La verdad que hemos lamentado muchísimo este factor climático que nos está quejando. La verdad, cuando pasan estas cosas uno puede tener previsto un montón de cosas, pero hay un montón de imprevistos que surgen y están más allá de lo que uno puede llegar a ser. Este clima ocasionó que muchos inscriptos de los que tenían que venir de afuera no han venido por temor, se han frenado a mitad del camino y han pegado la vuelta y obviamente la gente que iba a presenciar el certamen no fue la misma cantidad a la que nos tiene acostumbrado este evento. Pero bueno, dentro de todo hubo gente, dentro de todo tuvimos participantes. Lo importante de todo esto es que con respecto al certamen ya tenemos nuestra delegación, la cual nos va a representar en la ciudad de Cosquín en el mes de enero. La ciudad de Marcos Juárez se va a volver a ver nuevamente plasmada su nombre en ese escenario maravilloso, Atahualpa Yupanqui. Y con el plus de que dentro de esa delegación también vamos a llevar a Patricio Barrios y Carla Roche que han ganado en el rubro danza estilizada. Así que bueno, contentos por eso. Carla y Patricio se vienen presentando año tras año y bueno, y este año se les ha dado, han competido con parejas de alta calidad, pero bueno, vencieron ellos, porque yo hablando con el jurado me lo han dicho, han vencido por una cuestión de técnica e interpretación. Así que bueno, muy contentos por eso, porque aparte es una delegación importante, creo que llevamos un muy buen nivel. Así que con respecto al certamen en sí, este año ha finalizado, hemos cumplido, a pesar de las inclepencias del tiempo, con mucho trabajo por parte de toda la gente de la municipalidad que puso su granito de arena para que esto se pueda realizar y por supuesto un agradecimiento enorme a la Comisión del Prado Español que inmediatamente nos facilitaron el espacio para poder realizar este evento, que si no hubiera sido imposible el tema de no tener un lugar cerrado, poder hacer todo esto, bueno, ya sabemos lo que hubiera sido. Y creo que fue una opción acertada con respecto al escenario, la amplitud y todo lo demás. Así que un agradecimiento enorme a ellos. A toda la ciudad que a pesar del tiempo igual algunos estuvieron presentes en este evento y con respecto a todo el tema del festival, se desarrolló en tiempo y forma, siempre con los atrasos lógicos que se suscitan en este tipo de cosas, porque el sábado hubo dos cortes de luz bastante extensos. El día de ayer también con el tema del tiempo, de que venían, que no venía la gente, que no podían llegar, tenía uno de los jurados que venía atrasado. Eso hace que toda la grilla y todo el certamen del día que uno tiene ya todo programado se atrase. Pero bueno, agradecer a todos los artistas que estuvieron presentes y la gente que hubo, poca o mucha, depende de cómo se vea por el tiempo, haya estado conforme y la verdad brindaron todos un espectáculo impresionante. Bien, vale destacar, porque por allí los ciudadanos se lo preguntan, que no se podía postergar, que la fecha que estaba establecida había que cumplirla sí o sí, porque esto ya viene desde la organización de los certamen. Por esto lo consulto y te lo digo, porque es importante que la gente lo sepa, que no se podía postergar la fecha. Exactamente, así es, la Comisión Nacional de Folclore tiene ya un cronograma para todo el año en el cual están estipuladas las fechas de cada sede y eso hace que ellos a nivel organizativo tengan también una nómina de veedores con los cuales trabajan y se reúnen muchísimo tiempo antes para bajar línea y que cada uno de ellos viaje a diferentes lugares del país. Y también la idea es un poco que no se pisen las sedes, porque convengamos que hay cerca de 49 sedes en todo el país, entonces la idea es que justamente no se pisen, por eso no se podía correr. Así que este certamen, como vos bien dijiste al principio de tu pregunta, había que realizarlo sí o sí. Bien, se hizo, se cumplió, se hizo lo que se pudo y lo que no fue porque escapó de su voluntad también, así que bueno, ha pasado este precozquín y muchísimas felicitaciones por esto. Bueno, muchísimas gracias y seguiremos trabajando, se vienen un montón de eventos para la ciudad, ya estamos trabajando para lo que será el verano, para las noches bajo las estrellas junto con el tango, para el fogón criollo que tengo previsto, ya que el certamen de asadores se ha postergado y vuelvo a insistir, se ha postergado, no se ha cancelado porque está todo listo para hacerlo, pero bueno, dado que no se pudo hacer, en el verano, durante el verano, ya sea enero o febrero, eso lo vamos a resolver en unos días, la idea es hacer un gran fogón criollo, donde también se van a invitar grupos de acá de la ciudad, ya se va a hacer de noche y vamos a poder tener nuestro primer certamen de asadores a la estaca. Así que no se va a dejar de hacer, lo vamos a hacer, es un nuevo evento cultural para la ciudad. ¡Gracias!